La jueza de garantías Marina Barbayelata resolvió enviar a la unidad penal 1 por un plazo de 30 días a Patricio Schroeder de 20 años, quien se entregó el miércoles en tribunales al saber que estaba siendo buscado intensamente por la policía, acusado de tentativa de homicidio. La víctima, Mauricio Villalba, se encontraba junto a otras personas el pasado domingo en zona de calle Levenson al final, jurisdicción de la comisaría decimotercera, cuando según testigos, Schroeder pasó en un motocarro junto a otra persona y efectuó varios disparos con un arma de puño desde una distancia aproximada de 25 metros. Uno de los aproximadamente 5 disparos que efectuó impactó de lleno en el abdomen de Villalba, quien gravemente lesionado debió ser trasladado al hospital San Martín, donde fue intervenido quirúrgicamente y hasta hoy se encuentra en estado delicado. Fue milagroso que los otros disparos no alcanzaran a algunos chicos que estaban en el lugar. Al parecer, se trataría de un problema personal entre víctima y victimario. Pese a que la fiscal de la causa, la doctora Paola Farinó, resaltó la buena predisposición del acusado de someterse a justicia entregándose el miércoles, la jueza Barbayelata no lo entendió así y argumentó que el hecho de haber estado tres días prófugo sirvió para entorpecer la investigación, borrar evidencias e incluso ocultar el arma que hasta hoy no fue hallada. Por último, el abogado de Schroeder, el doctor Javier Ayani, pidió que el acusado sea alojado en el pabellón 15 de la unidad penal donde tiene amigos y familiares, ya que en otros pabellones hay parientes del hombre baleado quienes podrían intentar vengarse de lo ocurrido. ...suceso en los mismos términos en el que este le fuera atribuido en la acusación. Esto es, es en contra...